¿Qué es el turismo de la propia localidad? ¿Qué turismo se puede hacer en la propia localidad? Y el turismo de las localidades vecinas que componen esa microregión y que están sin compromiso alguno desde el COVID. Esto es el dato principal, ya hace mucho tiempo, es el gobernador tomando un poco las distintas miradas, las distintas insistencias, por supuesto, que hacen los intendentes de algunas microregiones que se vinculan con el turismo, y tomando también, por supuesto, las directivas del Ministerio de Salud de la Provincia del Nauquén, tratando de hablar con los distintos prestadores, porque son decisiones, como siempre decimos, que se toman en mirada tanto desde la perspectiva pública como del sector privado, es que anunció la reapertura de la actividad turística sujeta a protocolos de forma progresiva en estas ciudades de algunas microregiones que están encapsuladas y que no han tenido ninguna situación de COVID ya hace mucho tiempo, y bueno, en este sentido se reactiva, como te digo, paulatinamente, progresivamente, con protocolos, y es un poco la respuesta a los sectores turísticos de estas localidades y también a las exigencias de los intendentes, que como ya alguna vez hemos hablado, los intendentes e intendentas vienen haciendo en toda la provincia del Nauquén un trabajo tremendamente exigente de ir marcando un poco por dónde caminar entre lo que se puede y lo que se desea en cada comunidad y cómo van a su vez tratando de que esto sea trasladado al gobierno provincial que tiene la responsabilidad de tomar medidas ya a nivel provincial y no solamente una localidad, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, COPAE, a través de lo que considera que es el fomento como una política de Estado, ha brindado la herramienta también al Ministerio de Turismo y al Consejo Provincial de Turismo de fomentar, es decir, incentivar que los empleados públicos de todos los poderes del Estado gasten sus vacaciones en el interior, en los distintos lugares que tiene la provincia del Nauquén, en los distintos lugares turísticos. Para lo cual hemos pensado en un dispositivo muy sencillo que es que si se les vence sus vacaciones este año puedan ser prorrogadas para el año que viene, en la medida que esas vacaciones sean utilizadas en su mayoría dentro del circuito turístico de la provincia del Nauquén. Y esto junto con también la posibilidad de que si acreditan que van a hacer turismo al interior de la provincia del Nauquén o algún lugar de la provincia del Nauquén, por ahí si tienen cinco días de vacaciones se les da un día extra para que justificadamente en que ha sido usufructuada dentro del circuito turístico de la provincia del Nauquén, compute esa inasistencia, esté como justificada, ¿no? Bueno, estas son algunas de las variables, de modo tal que por ahí alguien puede irse de turismo en el interior de la provincia del Nauquén un viernes, un sábado, y el domingo también, y retorne a su ciudad el día lunes, que esa injustificación de falta pasa a ser justificada a partir de esto. Esto es un estímulo. Claro, esto que te digo, el día que esté habilitada a circular dentro de la provincia. Hoy por hoy el gobernador de la provincia de Nauquén solamente ha habilitado circular dentro de determinadas localidades de determinadas microregiones. Pongo el ejemplo Junín de los Andes, Villa Langostura, San Martín y Traful, que van a poder los vecinos moverse dentro de esta microregión y darle un dinamismo al turismo en esa microregión, ¿no? Esta es la importancia también de trabajar, como venimos haciendo, analizar el territorio no en manera integral, sino a través de microregiones. Gracias.